Y dices, oh, la tarta me ha quedado muy bien. Hola, soy Cintia de Lightspeed Spanish y hoy vamos a ver dos verbos que causan un poco de confusión. Quedar y quedarse. Ok, so, are we doing this in English or in Spanish? What do you reckon? You think you can go for it in Spanish? Should we try in Spanish? Come on then. I'll help you with a bit of English every now and then. Ok? But let's try. Vale. Tenemos dos verbos muy similares. Tenemos el verbo quedar y tenemos el verbo quedarse. Vale? Quedarse es el verbo quedar en reflexivo. Pero, ¿significan lo mismo? Pues, pues no. En este caso, son verbos que significan cosas diferentes. Entonces, comenzamos con el verbo quedar. Quedar. Quedar es un verbo muy importante en español. ¿Vale? Es un verbo que forma parte de tres verbos muy importantes. Ok? So, this is part of the three very important, useful verbs in Spanish. Faltar, sobrar, sobrar, quedar. Ok? I talked about these... Well, faltar and quedar... In the video about telling the time in Spanish. Ok? But, to tell you very, very quickly. Faltar is to be lacking. Sobrar is to have too much of... To have a surplus. To be too many. Ok? Ok? And quedar is to remain, to be left. Ok? So, those three verbs, very useful. So, quedar. Quedar, como dije, significa to remain or to be left. Por ejemplo, you open the fridge. Abres la nevera. ¡Ay! No queda leche. No queda leche. There's no milk left. No queda leche. There remains no milk. I don't know if you could say that. Ok? No queda leche. Si es plural. Ok? Abres el armario. You open the cupboard. Ay! No quedan galletas. There are no biscuits left. No quedan galletas. Ok? So, queda, quedan. For... To be left. Quedar can also be translated as to be, like estar. Por ejemplo, ¿dónde queda el museo? Where is the museum? También, ¿dónde está el museo? Ok? Pero tenemos el verbo quedar para decir where is the museum. En inglés no hay un sustituto en este caso y lo más similar es to be. Por cierto, there's a link to the video about directions and we're going to use this verb, quedar, for directions. Vale. Quedar con, quedar con, una persona. Quedar con una persona es to agree to meet, ok? Or to arrange to meet. Ok? He quedado con Pablo a las 5. I'm meeting Pablo at 5 or I've arranged to meet Pablo at 5. Ok? So there's an agreement and that's the plan. So, agree to meet. ¿Sí? Es un verbo muy usado para estas circunstancias de, oh, quedamos en tu casa. Shall we meet in your house? No, quedamos en mi casa. Let's meet in my house. ¿Sí? Es como meet or agree to meet somewhere. ¿Sí? Quedar con alguien. Quedar, but this one we're going to use it with some pronouns, ok? So the, la estructura sería quedarle bien o mal algo a alguien. Por ejemplo, ese vestido te queda muy bien. Y en inglés sería to look good on you or you should something. That dress really suits you or that dress looks really good on you. ¿Sí? Quedar, quedarte bien, quedarte mal. No es reflexivo, eh. Ok? No es reflexivo. Something looks good on you or something looks good to you. Te, ok? So something, you conjugate the verb with the something. Quedar, queda, if it's singular, quedan, if it's plural. For example, pantalones, jeans, trousers, ok? Los pantalones te, to you, te quedan muy bien, ok? So it's not reflexive. O también podemos usar este verbo para, por ejemplo, cuando preparas comida. Por ejemplo, una tarta o algo más laborioso o más bonito, ¿no? Y dices, oh, la tarta me ha quedado muy bien. The cake is looking good. I don't even know how you would say that in English. Like, for me, to me, no sé. Me ha quedado bien. It means I made it and I think it looks good. Me ha quedado bien. Los pasteles me han salido o me han quedado muy bien. La tortilla no me ha quedado muy bien. The omelette is not looking too good. Didn't turn out, maybe, in English, didn't turn out too good. When I made it. Ok? Hence the me. If you made it, it would be te. If she made it, it would be le. Vale, so that's quedar. Quedar, here. Ahora, quedarse.